En este mes de octubre recordamos con mucho cariño a Valeria al cumplirse cuatro años sin su presencia física. El Padre Goyo oficiará la misa por el eterno descanso de su alma el martes 14 de octubre a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista, ubicada en Plácido Martínez y Brasil. Agradecemos muy especialmente la presencia y las intenciones depositadas en otras iglesias. Yo no sabré vivir